Martes por la noche, aproximadamente a las 9 de la noche, aquí en la intersección de Gales y Piedra Buena, una persecución policial. En este caso terminó con una colisión de vehículo entre un patrullero y el vehículo que vemos estacionado. Adentro del vehículo había una persona fallecida. Amplió el jefe de la unidad regional de la ciudad de Puerto Madryn. Tuvimos un hecho que ocurrió en jurisdicción de la seccional cuarta, dos grupos antagónicos, que al parecer se enfrentaron con arma de fuego, producto justamente de esa balacera. Hay una persona fallecida que ese vehículo que estaba involucrado se dio a la fuga. De hecho, ustedes lo ven ahora en imagen, que en realidad colisionó con un móvil acá en Piedra Buena y Gales, donde había una persona fallecida, tres personas que fueron trasladadas en este caso a la seccional cuarta y un cuarto, diríamos en este caso, que tenía una lesión en el hombro, que fue trasladado al hospital. ¿La persona fallecida estaba en este vehículo? La persona fallecida estaba en este vehículo. Al parecer, la intención, diríamos, de los que abordaban el vehículo era trasladarlo al hospital. Pero bueno, falleció, se ve que en el trayecto. Después tenemos un segundo vehículo también involucrado, que se trata de un Corsa, que también ahora lo están inspeccionando, que está sobre la España. También fueron, en este caso, abordados dos individuos, que también fueron trasladados, en este caso, a la seccional cuarta. Y en total los demorados son diez y una persona fallecida. Se está investigando, no tenemos mayores datos, simplemente eso, se está encargando la brigada de investigaciones, sumado, en este caso, también la fiscalía que se presentó en el lugar y, bueno, hizo una inspección, un relevamiento del lugar.